Si están acá, más allá de que este Estado presente quiere trabajar en inversión, en resolución de problemas inmediatos, esta ayuda directa que hace este gran Gobernador, que muchísimas veces hemos discutido, pero ¿saben qué hemos discutido siempre con el Gobernador? ¿Cómo hacemos y discutimos los dirigentes del Frente para la Victoria? Siempre discutimos entre nosotros para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, dirigentes comprometidos para seguir incluyendo a millones de argentinos, con la pasión que tiene Cristina, con la pasión que tuvo Néstor, con las ganas, la fuerza, la firmeza que tiene Daniel, con las ganas, la pasión que tiene Juliana de seguir transformando desde el Congreso de la Nación, porque nos vamos a seguir peleando con aquellos que quieran quedarse con la riqueza y con los sueños de ustedes, de los argentinos, de los jubilados, de nuestros sueres anónimos, de nuestros héroes anónimos, perdón, que son nuestros docentes. Eso es lo que nosotros queremos seguir peleando, contra esos especuladores que luchan de quedarse con la felicidad de nuestro pueblo. Nuestra Presidenta nos sigue convocando a ocuparnos de los problemas para seguir resolviendo y seguir teniendo igualdad de oportunidades a todos. que la acompañemos, que estemos todos los días, como lo hace ella, los 365 días del año no especulando, siendo coherentes, siendo leán con los trabajadores, con los empresarios, con los que tienen ganas que a la Argentina le vaya bien, con ustedes, los pequeños y medianos productores, con los comerciantes, con los vecinos, con nuestros abuelos, y principalmente pensando que en esta Argentina hay futuro, hay futuro entre todos, dándole mayor de igualdad de oportunidades a cada una de nuestras familias, pero principalmente pensando en las generaciones que vienen. Por eso, cuenten conmigo, cuenten con este Frente para la Victoria que tiene ganas de seguir transformando a la Argentina, de seguirle haciendo cumplir los sueños a cada uno de los argentinos. Los resultados están a la vista, todo lo que hemos avanzado en este tiempo. Este es el gran cambio que hemos generado en nuestra provincia, en la convicción que un municipio por sí solo o un gobernador no puede resolver la dimensión de los problemas a los que nos enfrentamos si no es dentro de políticas nacionales que integran distintos niveles de gobierno y nos vamos complementando, como en este caso el Ministerio Nacional y el Ministerio de la Provincia, buscando lo mejor para cada uno de los que emprenden, los que deciden jugársela por nuestra provincia, por cada uno de los municipios, en definitiva por la Argentina. Celebramos y apoyamos el acuerdo que se llevó adelante entre la compañía petrolera estatal que hemos recuperado y PF con la decisión de nuestra Presidenta y que ahora está abierta a articular inversiones público-privado para tener la mayor exploración y explotación de recursos que nos van a permitir avanzar en un mayor abastecimiento energético como el caso del acuerdo que se acaba de firmar para la provincia de Neuquén, que esto va a permitir en una matriz que es más del 50% gas dependiente tener ingresos genuinos si lo podemos producir acá y los capitales lo ponen otro. ¿Por qué no vamos a facilitar esto? Todo el sentido común, o vamos a destinar la divisa de los productores y todo lo que ustedes generan para importar combustible que podemos producir acá.